¡Ajulia! Se lo ve a lo lejos sondear su bandera En un barrio cualquiera Salen a pelear con el tiempo en contra y la historia a favor Son los pies en las marchas, son las pintadas La madrugada llena de penas y amor Una canción suena al final, pobre y sutil serenata Un sentimiento a piel de flor por los que el fuego rescatan Los que se hacen cargo de ser de su ideal la trinchera A todos los militantes Salud, salud por pelear Grinche y asfalto Esto te engrudo en la piel Son dieciocho Para la memoria a tropear Grita un silencio De mi paraguas un mar Corren la voz, salen a hablar Dejando atrás su bienestar Siempre insistir Luego de naufragar La facultad, el comité Resindicar, grito y cartel Todo es el futuro Por nacer Amanecer De otra manera La voz de un pañuelo Quiso que se oyera Y atado a la mochila Supo ser La nueva bandera Y atado a la mochila Un 8 de marzo Ser fuerza Y vea Que no retroceda Cuidar la lucha Del derecho a ser Que nace en seque Los anónimos que mueven con la cara anochecida, de Virginia silenciosa, poco a poco con la vida. Ellos saben más que nadie que la lucha es día a día y transforman la derrota en motor y rebeldía. Vivan los que se hacen cargo, los de hoy y los de antes, y si vienen tiempos duros, más que nunca militantes. Si vienen los ojos del patrón, no tienen nada, sabiendo que la vida quiere y quiere más. Después de la tormenta, el cielo va a parar, el cielo va a parar. Lula, mi militancia y mi desvelo, canso rebelde de febrero, mi lugar. Murga, te planteas el suy heredero, viejo chamuyo callejero, carnaval. También tiempo, y hay que estar, la alegría redoblar, y que el miedo no sea más que la esperanza. Cuando es duro el porvenir, más que nunca hay que salir, a encontrarnos y otra vez. Cantar, chau, adiós, llevo el final, igual que la función. La vida, solo sabe renacer, si no eres nada de ferida. Carretando la emoción, se apronta el corazón, y el coro. Que más versos es el tiempo final, cantando para celebrar. Un barrio más, nuestra ilusión, y otro disfraz. Hecha canción, y al llorar, dice al marchar, chau, carnaval. Adiós, 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 adiós. Llevo el final, y a festejar. El milagro de cantar en febrero, con además. Adiós, 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 adiós. Llevo el final, y a festejar. Si lo amado siempre muere ante el tiempo. ¿Quién puede amar? Volver al tiempo, porque no hay concharnos. Adiós, 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 adiós. Adiós, adiós, adiós. Si lo amado siempre muere ante el tiempo. ¿Quién puede amar? ¡Vamos! 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 No, no, no.